Dios te bendiga, Dios te guarde. En una ocasión Jesús dijo, si alguno quiere seguirme a mí, debe de negarse. Tome su cruz y sígame. ¿Qué es negar a nosotros mismos? Es aquella cosa que nosotros hacíamos, dejar de hacerla. Aquellas cosas que nosotros sabemos que están mal delante del Señor, dejar de hacerla. Ay, a mí nadie me calla cuando tengo la razón. Déjame decirte que si te niegas a ti mismo, aún hay momentos que teniendo la razón vas a tener que callar. ¿Qué te quiero decir? Toma tu cruz para seguir a Cristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.